Y si esto me has esperado, porque me vienes con toda tu pasión No me vengas a decir que no te vienes, porque me has hecho la pasión No me llevas de amor a la vida, y a la hora de vivir con toda tu pasión No me llevas de amor a la vida, y a la hora de vivir con toda tu pasión No me llevas de amor a la vida, y a la hora de vivir con toda tu pasión No me llevas de amor a la vida, y a la hora de vivir con toda tu pasión ¡Vamos! ¡Vamos! Donde tiene grandes amigos que somos la Claridad Norteña de Guadalajara ¡Vimos! ¡Le enviamos! ¡A bonitos, imagínense! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 15.000 pesos y validas En la nación de frío Lame bien los rostros Gloria a los chihuahuas Gloria a los chihuahuas Suadrecita lloraba Lloraban los chihuahuas Suadrecita lloraba Lloraban los chihuahuas Suadrecita lloraba Lloraban los chihuahuas Sigamos cantando El corriente lo dijo Lloraban los chihuahuas 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 Intro Lloraban los chihuahuas Lloraban los chihuahuas Lloraban los chihuahuas ¿Cómo fue el nacimiento para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiarlo del viento de él Mira cómo me dejaste en casa Maldi anda Ahí va toda la gente del libro, se te toma mi primo Ya está lo pensado Con el sufrimiento de esa divina Y ese cruel despecho lo debe borrar Y a pesar de todo lo recibo amor ¿De quién sabe cuándo me podría terminar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para entender? ¿Cómo fue el nacimiento para entender? Era una aventura lo que tú buscabas Y tu amor confiado me fui a caer Ándale, bueno, el primo A la dejamos de ese bonito tema, compadre Esa bonita tarda por acá le queremos agradecer A la señora Mónica, al señor Gabino Por habernos invitado A estar formando parte de este bonito día tan especial De sus hijas Los cuales les queremos desear también muchas felicidades Esperamos que se diviertan Lo que queda por acá de la tarde y también de la noche Que también va a haber música Entonces queremos desear lo mejor Hoy siempre parte de sus amigos y servidores La descendencia de Ortiz De Guadalupe, Guañeros A la familia Ortiz La familia Contreras también Mi primo por otro lado Le mandamos un fuerte abrazo Con mucho cariño y resuelto para todos En esta bonita tarde queremos que todo se la pase lo mejor Mi primo, así que si tiene alguna canción Pueden acérquese a pedir su melodía con todo el gusto Se la complacemos A lo mejor no luego luego Pero de todos modos se lo complacemos con todo el gusto Mi primo, vamos a ir a darle por acá Ese bonito tema que viene a continuación De las canciones favoritas también De los temas de repertorio que nos estaban solicitando Vamos a complacerla con todo el gusto mi primo De los temas de bolerito nos vamos a arreglar con esto que dice ¡Gracias! 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 Pues ahí se vení a nuestro tema que estaban solicitando El correo de los Isculido están solicitando este tema Entonces vamos a complac показывarlo con todo el gusto Ahíционas vienen tiene así que vayan Solicitarnos sus canciones Le pedimos por acá La Señora Mónica El Señor Cabino Si tienen algún tema que les guste Acérquense con toda la confianza del mundo Si tienen una menudía Con todo el gusto del mundo Con asérquense a pedir sus canciones Mi primo Vamos pues a avanzar con más de la música Vamos a darle por acá con los hermanos más bonitos Las canciones para seguir avanzando en esas bonitas fiestas Para que todos se las sigan pasando lo mejor Especialmente por acá a la gente que viene desde fuera Mi primo, le enviamos eso que dice Y para todos los borrachos, mi primo Y al enredar, tirar a peña del frío En el aire, luego, sufrido O andará haciendo señas, matará a los curinos Y tiene mi maravilloso, y no lanzará la figura Alegre estaba la fiesta Te celebraba tu enamorada Oído ya un tamaño que hacía soñar A la novia que a veces quería Pensar como si estuviera sola Antonio, tu hijo, bendito El día de mañana, la vida consta Y si no quieres ni amigo Te cuesta más a mi esposa Y para toda la raza que viene por ahí De secretarios, capitán, mi primo Bienvenido, estamos en mi lugar Oído ya bien tan grita Que se hagan en la noche, pero A mi lema que me cuadra La quiero, porque la quiero Y si alguien se ha trabiendo Se lo despañamos al pelo Si aún agarrarán la plaza Se vieron a quemarropada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de carácter unido perdió la vida Antonio ganó la buena siempre va, siempre va que sigue la mujer la llena por acá las peticiones y también para todos los paisanos por allá en la Unión Americana a través de las cámaras de nuestro amigo Pitacio por acá le mandamos los saludos a toda la gente por allá que no pudo asistir a esas bonitas festividades pero no se puede el próximo año prevenga el dinero échale a la alcancía para dejarnos venir a la fiesta por acá en este mes de marzo mi primo vamos a continuar con más música saludando a toda la gente que se encuentra presente y la que no también por acá le mandamos los saludos bien especiales a todas las familias que están fuera que andan buscando un mejor futuro para su familia también hay que echarle ganas a alejarle mi primo hay que buscar ese futuro que queremos para todos mi primazo vamos a continuar pues con el tema que viene a continuación por acá eso que dice más o menos así hermano y yo así para ti Voz y la voz de cadena, para unirnos entre sí. Cierta, venta, hermosa, de los más novios morales. Unimos ojos en la vida, es mi amor con eslabón. Con qué placer y te comparto, y es por mi corazón. Unidos por abrir mi corazón, por corazón. Unidos como cadena, es mi amor por eslabón. Unidos como cadena, es mi amor. Unimos ojos en la vida, es mi amor. Unimos ojos en la vida, es mi amor. Unidos como cadena, es mi amor. Unimos ojos en la vida, es mi amor. Unimos ojos en la vida, es mi amor.